Una de las noticias del día nos lleva a hablar de Daniel Barenboim porque dio a conocer el maestro en sus redes sociales un anuncio respecto de sus próximas actividades vinculado a una cuestión de salud, a un estado de salud delicado que está atravesando en estos días. Dice en el comunicado Daniel Barenboim que con una mezcla de orgullo y tristeza anuncia que da un paso al costado en las actividades, sobre todo en los compromisos para dirigir por los próximos meses. El pianista y director en noviembre va a cumplir 80 años y dice en este comunicado mi salud se ha deteriorado en los últimos meses me diagnosticaron una condición neurológica severa por lo que debo concentrarme en estar bien físicamente lo mejor posible. La música fue y seguirá siendo una parte esencial de mi vida. He vivido toda mi vida a través de la música y así seguirá siendo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante no solo estoy contento sino profundamente realizado. Allí está entonces el comunicado de Daniel Barenboim quien no anuncia un retiro pero sí una pausa, un paso al costado, una pausa en lo que tiene que ver con su agenda sobre todo en el mundo de la dirección, una grave enfermedad neurológica. Lo invita a detenerse un momento y a cuidarse por supuesto de su salud. Así que desde aquí hacemos fuerza para que se recupere rápidamente.